...muscular, principalmente lo que es la pierna, el cuartelantero, también la grupa que ha dado el material más caro en la sesión. Con felicidades a los campeadores, espérense por favor para que les den su premio y se quedan estas dos semanas para al menos el segundo para el campeonato. Se va a colgar en este momento el campeonato joven de tiendas, primero y segundo lugar del grupo 3, por favor la pista señores, primero y segundo lugar, grupo 3. Saludos a la guitarra.